A continuación le presentamos lo destacado de la semana. Una fuerte tormenta invernal en Estados Unidos paralizó el estado de Texas, que fue declarado estado de emergencia. Cuatro millones de usuarios entre hogares y empresas se quedaron sin electricidad por casi cuatro días en la Unión Americana. Los vuelos se suspendieron, se detuvo la producción de más de un millón de barriles de petróleo y 10 mil pies cúbicos de gas natural. En México, los apagones afectaron estados del norte. 4.8 millones de usuarios sufrieron las consecuencias de la baja de energía, principalmente en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Las pérdidas fueron millonarias. La industria maquiladora y manufacturera de exportación señaló que se paralizaron al menos 2.600 empresas. El SENACE, esto es el Centro Nacional de Control de Energía, salió a decir que para recuperar la crisis energética programarían apagones aleatorios, que afectarían a la población de centro y occidente del país. La Comisión Federal de Electricidad informó que la falta de luz provocó la suspensión del suministro de gas natural, ya que se congelaron los ductos. Ante la escasez de gas, las armadoras Mazda, Volkswagen, Audi, General Motors y Kia dejaron de producir vehículos, hasta que no pase la tempestad. Anunciaron que el paro técnico se levantará el 23 de febrero. El presidente de México justificó y pidió a la población ahorrar luz, de 6 de la tarde a 11 de la noche, para tener reservas y evitar más apagones. Esta semana comenzó la vacunación contra el COVID-19 en tres alcaldías de la Ciudad de México para adultos mayores de 60 años. Como era de esperarse, el asunto fue un lío el primer día. Los inscritos en la base de datos que semanas antes habían hecho su trámite tuvieron que formarse por horas y esperar a recibir la primera dosis del químico. Les tomaron foto a ellos y a sus credenciales de lector, situación que motivó la molestia y quejas en redes sociales. Al final, el viernes, la Ciudad de México informó que se aplicaron 83.037 dosis de vacunas contra el COVID-19, con lo que se cumplió al 100% la meta de inocular a personas adultas mayores de 60 años en las alcaldías de Coajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras. En otra información, el canciller Marcelo Ebrard anunció que este fin de semana llegarán más vacunas, los primeros lotes de Sinovac procedente de China y la Sputnik, que viene de Rusia. En otras informaciones, esta semana destacó el registro que Félix Salgado Macedonio hizo como candidato a la gubernatura de Guerrero. Al día siguiente tuvo que comparecer ante la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido por los señalamientos y denuncias que pesan en su contra por acoso y violación sexual. En redes sociales, mujeres activistas, actrices, escritoras, investigadoras y hasta militantes de Morena exigieron al presidente de México romper el pacto patriarcal respecto al caso de Félix Salgado, a lo que respondió con un simple de achole con eso. Por último, con éxito amartizó el rover Perseverance en el planeta rojo. Los estudios le permitirán una estancia de 10 años en la búsqueda e indicios de vida. Ya comenzó a enviar las primeras imágenes. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Le saluda Josefina Claudia Herrera.